Música Ya está, ya puedo hablar, ¿no? Es que me va a tener aquí todo el día Dio, me está preguntando de qué pienso de Dio Pues yo, mira, eso es muy complicado Yo no estoy pensando todo el día Yo pienso en mi Pepe, pienso en, no sé, si se acaba el programa de la grabadora Pienso si, no sé, dónde está, dónde he puesto el Chintoni Y pienso en esta cosa, es muy raro de Dio Bueno, si yo soy creyente o parte de mi familia Pero no sé, esto es muy raro para mí No sé, qué quieres que te diga más, porque con esto pagan, ¿no? O sea, me pagáis y si yo contesto más, pues yo te digo lo que quieras Música Mamá, mamá bien No sé, no sé, no sé, si yo me olvido Gracias por ver el video.